Música Me saluda el profesor Luis Fernando Bortoya Hoy más que nunca quiero decirle a todos los jóvenes que quieren hacer deporte y logran hacer deporte de una forma recreativa, competitiva, que se preparen, que estudien, que el estudio y el deporte son vitales para el futuro de todos ustedes El estudio, el día de mañana, cuando ustedes ya no estén en el deporte, logren desempeñarse en una buena labor cotidiana También quiero decirles que no dejen de leer, les voy a leer algo demasiado importante Un sueño es el punto de partida hacia una meta Una meta es un sueño con un límite de tiempo Ideas tenemos todos Pero lo que vale es la voluntad y la capacidad de sacarlas adelante Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!